¡Hola gente! Bienvenidos al canal de MikuLC y este vídeo va a ir incrustado en el capítulo 4 de Firewatch. He estado hablando con el hombre este que trabaja en la empresa de Camposanto y la conversación ha sido bastante interesante. Os la dejaré por aquí arriba, ¿vale? Para que tengáis un hueco por aquí. Y le he preguntado que se iban a traducir los juegos. Evidentemente yo sabía que sí lo iban a traducir, pero no sabía si era subtítulos o idioma. Él me ha confirmado que son subtítulos y están trabajando en otros idiomas. De momento solo está inglés y ruso. Y nada, también le he preguntado sobre la duración aproximada del juego. Él me ha dicho que según el rango de exploración de cada persona, de cómo lo juegue. Me ha dicho que ronda entre 4 y 6 horas el juego. Por lo tanto yo tengo grabado 4 capítulos, creo que de una media de 40 minutos cada uno. O sea que a lo mejor pueden ser o 10 capítulos, 8 o 6 según. El último capítulo que tengo grabado, no sé si me sale la duración, es de 40 minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si son todos de 40 minutos y me ha dicho que la duración media es de 4 a 6 horas, puede que dure 10 capítulos o más o menos. Si evidentemente hago capítulos de más tiempo. Vale, dicho esto, el juego se basa en días. Van pasando los días, tú vas hablando con Delilah, que es tu jefa que está al otro lado del walkie talkie. Tenéis conversaciones, vais comentando cositas de vuestra vida. Y los días pasan, ¿vale? Yo pensaba que pasaban día a día. Pero no, hay días que de repente estás en el día 3 y de repente ves que pasa el día 9. Es algo súper raro. Bueno, voy a dejar un poco de espacio para la conversación con el chico este. Y nada, era comentaros eso. Este vídeo irá antes del capítulo 4 de Firewatch. Voy actualmente por el día 74, lo veréis. Bueno, lo dejo en el día 74, mejor dicho, en el capítulo 4. Y no sé si la duración, porque le pregunto a la duración, realmente son 90 días que es lo que dura el verano. Y no me ha contestado a eso, por lo tanto, vamos a verlo. Prefiero verlo también por mis propios medios, por mis propios ojos y saberlo. Dicho esto, os dejo con el capítulo ya y espero que os guste, ¿vale? Firewatch capítulo 4. Un saludo chicos y hasta la próxima. Hola chicos, bienvenidos al canal de MeikoLC. Y estamos aquí para continuar con Firewatch, con la cuarta parte. Vamos a hacer un pequeño resumen. En el capítulo anterior tuvimos que buscar un poste de luz que se había cortado por la tormenta que se estaba produciendo. También conseguimos ver una columna de humo que no la encontramos porque mi retraso nos hizo que fuéramos en la dirección equivocada. En este capítulo lo que pretendo es ir en la dirección correcta. Tenemos un mapa que tampoco me había dado cuenta que sale. Y, joder, se me ha olvidado otra vez desactivar amigos. Ese es el diseñador jefe para el que no lo hubiera visto. Era ese. Vale. Al que ha salido ahora mismo en la esquina inferior derecha. Vale, tenemos que ir a Five Mile Creek. Que es donde se ha visto el campo este. Vale. Vale, pues yo creo que podemos ir por Lake Trail. Sí, ¿no? Vale. Pues vamos para acá. Vamos a quitarnos el mapa. Y yo no sé por qué hay momentos que se corta el sonido y se va. Realmente no estoy haciendo nada. Y el juego lo está moviendo con soltura. Incluso grabando. Por lo tanto, no entendería el motivo. A ver si me estoy moviendo bien. ¿Qué recorrido estoy haciendo? Vale, perfecto. Vamos bien. Tenemos que ir al... El Jonas... El Jonas y Lake este es... Jonas y Lake. Supongo que será esto de aquí, ¿no? El Lake Trail. Pues nada. Vamos a darle caña. Ah, vale. Ahora vemos la columna. Vale, vale. La conseguimos ver ahora. Está allá, al fondo. Perfecto. Esto vimos que era... Estaba hecho... Databa de... De... De hace muchísimos años. Que lo habían hecho los indios. Que consideraban que eso curaba. Era un círculo protector. Un círculo que les protegería. Bueno, vamos a meternos por aquí. Si podemos. Si no, pues... No puedo. Mala pata. Estoy hablando con el diseñador... El diseñador este que os comento. Y le di la enhorabona por el juego. Porque para mí es un pedazo de juego. Como la copa de un pino. Y... Oh, un punto de guardado. Debería limpiar el camino. Porque no puedo pasar por ningún lado. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, no debería ir por aquí. Debería ir por arriba. Vale, pues vamos por el contrario. Vale, mi objetivo y mi misión en este capítulo es... Conseguir llegar a la columna y ver... ¿Qué es la fuente del humo esa que la produce? Espero que sea un... Un árbol caído. Espero que sea un... Un campero que se ha quedado. Y... Que ha hecho pues una fogata y poco más. Estoy buscando también que era Hiker. O Hike. Hike es el que pasea, ¿no? Estuve... Estuve mirándolo y... Porque hay cosas... Hay términos que evidentemente no entiendo. Son bastante, bastante técnicos. Y yo intento traducir las conversaciones como... Vale, rape. A ver, vamos en dirección... Vamos en dirección correcta. No quiero la brújula. Cojona. Vale. Joder. Qué pesado. Vale, estamos yendo en dirección correcta. A... A Junace... Junace y Lake no tenemos que ir. Tenemos que bajar por ahí. Hacer senderismo. Rappel. Un poquito de senderismo y un poquito de rappel. Vale. Vale, pues vamos a hacer rappel. Estoy llevando el tempo de esto porque no me sale con tiempo que llevo... Llevo grabado. Ya lo comenté en algún capítulo. O en todos, no lo sé. A lo mejor soy un pesado de las narices y lo hice en todos. Lo que pasa es que no me acuerdo de lo que digo en los 40 minutos o 50 que puedo durar un capítulo. O 30, no lo sé. Así que el anterior creo que duró unos 40 o 50. Así que bastante bien. Rappel. Vale, no sé si tengo que bajar por aquí. A ver. Sí debería bajar, ¿no? Final click. Sí. Vamos a ver. Vamos a bajar. Si no, pues volvemos y ya está. Y que total, iba muy bien camino el capítulo anterior. Lo que pasa es que me desvíe y no sé por qué me fui para allá. O tenía que ir para allá. Pero bueno. Aún estoy pensativo de quién es el tipo ese que me alumbró en el segundo o en el primer capítulo con la linterna. Me dejó un poco patitieso, patidifuso, ¿no? Con la linterna esta que encontramos. Tenemos también, por cierto, la cámara. Que hice una foto. Le quedan 17 fotos. Y no sé por qué... Para qué servirán. Si desbloqueará algo o qué hará. A ver. A ver. Vale, vamos a coger el camino. Evidentemente, el más corto. Por perezosos y vagos. Vale. Espero que tenga salida porque creo que por aquí estuve y no había salida. Pero bueno. Debe de haberla. Debe de haberla. Debe de haberla. Sí, señor. 60 FPS que se notan una barbaridad. Este árbol es precioso. Este árbol, perdón. Este bosque. Este forest. Vale. Ahí vemos el agüita. Vamos a seguir el curso del agua. Y... Bueno. Quería comentaros también lo que he podido entender yo en el juego. Es que las conversaciones que tiene Delia, que se supone la jefa, que seguramente guarde muchos secretos que no le ha contado a este Firewatch o este... ¿Cómo decirlo? Protector de incendios en el bosque. Seguro que le tiene que decir unas cuantas cosas y no se las ha dicho todavía. Así que... Bueno. A ver. Hemos pasado por ahí. Vamos a ir por caché. Vale. Yo creo que sí vamos por el camino correcto. Ahora me interesaría saber si puedo subir por aquí de alguna forma. No. No puedo subir por aquí de ninguna forma. ¿Habrá algo detrás? No. Vale. Siempre está bien revisar todo porque seguramente nos hayan dejado los chicos de Camposanto muchos easter eggs o muchos secretos. Por aquí recuerdo que no podía ir. Entonces... ¿Para qué narices vengo hasta aquí? Una lata. Vale. Vale. La limpiamos. Tienen que dejar podernos ir por algún lado. Pero ahora mismo no consigo ver el camino. Por lo menos desde aquí. No sé si tendré que ir por otro lado. Vale. Otro camino que nos queda es el Lake Trail. El de ahí arriba. No, no, no. Perdona. Perdona. Hostia que abajo estoy, ¿no? Bueno. Tampoco es tan grande el mapa, ¿no? Yo pensaba que era más grande aún. Eh. Vemos esto. ¿Esto qué es? ¿Hay algo de ropa aquí? ¿Algo de ropa aquí? Qué raro. Seguiré vigilando alrededor. Bueno. Este camino no lo vi. ¿Veis? Pues eso que me salté. Vamos bien. Perfectísimo. Vale. Vamos a llegar al sitio del humo. ¿Vale? Hay que estar aquí con los ojos atentos. Una zona de guardado. Vale. Ahí está. Lo veis. Campamento Campfire de jóvenes. Vamos a buscar un poco por alrededor primero. Por si hubiera algo que pudiera encontrar. De momento el juego pinta... Es raro. Es raro. La verdad es que es raro. Es algo que sale fuera de las propuestas de los videojuegos típicos. Porque no te lo esperas. No te esperas que pueda pasar todo esto. Hay una nota incluso. Mmm. Sospecho de... Uf. Me estoy haciendo muchas... Muchas... Ideas en mi cabeza. Y no quiero... No quiero hacérmelas. Pero bueno. Vamos a ver. He leído... Mi camiseta. Sí. Mis camisetas. Ah. He encontrado mis camisetas. He encontrado mis camisetas. Te voy a robar a las chicas. Lo que pasa es que el sitio del campamento se ha robado. ¿Qué ha sucedido? El campo entero está como desfazado. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es bastante malo. Es bastante malo. O sea, mira hacia arriba. Haz seguro que no se han sido... ¿Saben, no? O sea, no se han sido... ¿No se han sido asesinados o...? ¿No se han sido asesinados? Ah, no se han sido asesinados. ¿Están hablando de asesinados? ¿Estás aquí para mirar de fuego? No, no. Solo mirad. En realidad, tú tienes que ir a la cara, ¿verdad? Puede ser una buena idea obtener unos snaps, solo en caso. Sí, buena idea. Vale, y vamos a reportar todo esto. A ver la nota, lo que dice. Parece que han dejado alguna nota. Deberías leerla, ¿vale? Dime lo que dice. A ver. Espero que estés jodidamente feliz. Te vas a dejar. Querido psico, 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 psico. ¿Qué psico? Nos hemos ido a buscar a la policía o a cualquiera y decirle o hablarle sobre cómo nos asustaste a nosotras supongo que serán nosotras porque es de chicas en el lago y viniste a destruir nuestro campo de nuestras hogueras, ¿no? Nuestro campo que montamos aquí con la cena de campaña y todo. Y todas nuestras cosas. ¿Y nos robaste nuestros panties? ¿Es grosero? ¿O es asqueroso? ¿Algo así? Tú probablemente estás jodido mentalmente. Eres un asesino y vas a ir a la cárcel y por ello vas a ir a cárcel. No sé si se ha que la...? ¿Yerk? No sé si... ¿Es algo así? Sé que la he usado alguna vez esta palabra yerk, pero no sé si lo que es. Espero que te vayas bien, siendo un paleto o algo así Por unos fuegos artificiales Dic, pene Muy bien Bueno, vamos a reportar Vale, podemos reportar la carta Oh, se han ido, por supuesto Ya se han ido ¿Qué dice la carta? Vamos a decirle lo que dice Eh, ellas se han ido a avisar a la policía porque piensan que les he atacado ¿Lo has hecho? De ninguna de las maneras Algo o alguien Ha sido Pero yo no Me haría algo que me costara el trabajo Me haría algo que me costara el trabajo Esto es... No sé, es raro como la mierda, pero no me Dice que me cree, de lia Cosas raras pasan en el bosque Pueden ser otros camperos Se han ido, no hay ningún policía, no han vuelto Y tú puedes seguir trabajando Y tú puedes seguir trabajando Espero que pases un verano tranquilo Me parece que no voy a pasar un verano tranquilo Día 3 ¿Vale? Hemos pasado de día Siguiente día voy a pegar un traguito aquí a Monster Rejaf Bueno, ahí salimos nosotros arreglando nuestra querida caseta destrozada Encuentra tablas en las escaleras de abajo para arreglar la ventana Espero que mis traducciones os gusten, ¿vale? Son bastante difíciles Espero que entendáis la dificultad Sí, dime, Delia ¿Qué te parece? ¿Por qué estás preguntando? Porque soy horriblemente superficial Como para Reynald Si Tom Cruise tuviera gemelos Ah, le está preguntando que cómo sería él Sí, bueno, no puedes ganar a todos Ok, bueno, eso me da un buen despertar En mi primática puedo ver a un hombre blanco llevando pantalones Es caliente ahí Y quizás No soy blanco Me está viendo de algún lado ¿Qué llevas puesta normalmente? Trato de vestir bien Casi siempre Bueno, lo intento, supongo Tengo 25 o 30 años Pero yo ahora he puesto una camiseta limpia Una que conseguí por Navidades Suena perfecto Ahora me sobre tu cara ¿Qué veo? Uh... ¿Qué le contesto? ¿Ticky bird? ¿Mi nariz? ¿Disfrutarías de mi bigote y de mi largo pelo? Bueno, yo acabo de tener una cosa para los moustaches lento Lo más lento y más lento, lo mejor Bueno, entonces tú estás en suerte Y un peor de suerte Suena perfecto Quiero saber sobre tus ojos Fuera de aquí Fuera de aquí Te estoy dibujando Necesito saberlo ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uh... No contestes Voy a hacer cosas Hasta luego Sus ojos, dime Le digo que estoy feliz Parecen felices, los ojos Julia te lo decía La pregunta por Julia ¿Cómo se lo describía ella? Gracias, Henry ¿Sabes lo que necesitas? Absolutamente Cerrarlo Vale, otra aquí A Kappel Kappel es pareja, ¿no? Kappel... Sí, 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 sí Bueno, como os... Bueno, quería comentaros que estoy Mejorando mi inglés poco a poco, ¿vale? Estoy... Haciendo todo lo que puedo Para traeros contenidos también en inglés Sé que es difícil Pero bueno Si no lo intentas Pues... Es lo que va a pasar No sé cuántas llevo ya De tablas Debería tener suficientes Para por lo menos... Otra Esta no estaba aquí antes, ¿eh? Apareció ahora de la nada Otra allí Ah, no Es... Es pigot Esto lo tendré que usar En algún momento Supongo Tendré que pasar Los 90 días Que dura El verano Aquí Tengo que preguntarle Al diseñador este ¿Cuánto puede ser El de largo del juego? Me gustaría saberlo La verdad Es algo Tengo curiosidad A ver Si ya tengo Suficientes Tablas Vale, estoy muy contento De haber pasado El día 3 La verdad Vamos a poner Tablas Me sobraba Con Con 3 La pone ahí Simplemente La clava Con el martillo He arreglado La ventana ¿Qué va a hacer Lo siguiente? ¿Qué piensas Que es lo siguiente? Te has estado dándome Tareas Estos días anteriores Pues siéntate En la habitación Y dame señales De humo Cuando veas Hasta el 1 de septiembre No, eso No he escuchado Lo que he querido decir Vamos a entrar No he escuchado Lo siento Es que no hay No he echado No he echado Tío No puedo Echar para atrás Y mirarlo Hablamos demasiado rápido Vale No, no No voy a decir Que tal Estoy listo todavía Waterjack Mag Putback Toma Whisky Yeah Guardar Para después Quizá me venga bien ¿Por qué no? A ver la foto De Julia Esta ya la vimos ¿No? Este soy yo Con barba Así soy Este es mi aspecto Y Julia Parece que no quiere mostrarla ¿No? Como era Vamos a dejarla bien No puedo dejarla bien Como estaba Bueno All good stove Bleach 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 Vale Eh Voluntarios Para Este trabajo La verdad es que Este trabajo No está nada mal Sinceramente A mi me gusta Me gustaría hacerlo No sé Me sentiría Hombre Es solitario Y esas cosas Oh Que bien hecho Está el efecto Del polvo Me gusta Es solitario Y esas cosas Pero bueno Dentro de lo que cabe No está nada mal Seguro que Ves monte Ves Estás tranquilo Te da tiempo Para pensar Bueno Vamos a decir Que estamos listos Estoy listo Para salvar Al bosque De la Total destrucción Estoy orgullosa De escuchar eso Desde luego Of course Dice que hay que andar El bosque depende De ti Vale Cojones El 3 al 9 Chaval Vale Ahora entiendo Que sí que puede llegar A ser 90 días Vale El chico está aquí Comiéndose un sándwich Mirando Hola Henry ¿Tienes una buena tarde? No es tan mal Puedo acostumbrarlo Aquí Eso es Fantástico Mira Te llamo por Malas noticias Dos Vale Las dos chicas Se han perdido Creo que es la última persona Que las ha visto Vale Buf No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Con ello ¿Qué hay sobre el Campamento? No fui yo No te pongas a la defensiva No es un problema Quiero decir Si están muertas Entonces ¿Puedo no decir nada Y salvarnos El problema? No sé No sé No Eso es lo que pensaba Bien Henry Gracias Me encantó el sol Gracias Me encantó el sol Los días Los días Pasan muy rápido Los días Tengo que preguntarle Al chico este Cuánto duran Los capítulos No Los capítulos Los marco yo Henry Henry Despierta Vale Despierto A ver qué ha pasado De noche Vuelo Coge la radio He escuchado Ahí está La ropa tendida Vemos Como va pasando El tiempo ¿No? Y como va esto Pues Modificándose Poquito a poco Dish Shope Esto es para Lavar los platos ¿No? Vale Vamos a poner Las cosas bien Un poco ordenaditas Vamos a poner Esto por aquí No puedo ponerlo Por aquí Bueno Si puedo Vale Vamos a coger la radio A ver qué pasa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hey Tu eres un Un gran idiota ¿Por qué? Hola Hola Tú eres la Chica Es tarde Es tarde Lo sé Suenas cansado Pareces cansado Sí, lo estoy ¿Tienes un buen día? ¿Tienes un buen día? ¿Estás teniendo un buen tiempo? Estoy bien ¿Y tú? ¿Tienes todo bien? ¿Todo está bien? ¿Jules? ¿Qué? Oh, sorry Sí, estoy bien Eso está bien Te voy a dejar que vuelvas a dormir otra vez Ok, Jules Delilah Parece muy bien De Lila Bye, baby Hostia, está hablando con Julia Con su mujer Está hablando con su mujer Era Julia ¿Puede que fuera un sueño? Hostia, pensaba que era de Lila No, no Estaba hablando con Julia O sea, sería un momento de lucidez, ¿no? De la tema Bueno, tengo mi comida de la mano Bueno, ¿cómo funciona? Es la causa de una década de servicio Estás saliendo en calor de 90 grados Y yo tengo que hacer cruzones ¿No es la vida miserable? En cualquier caso Cuando encuentras la caja de la caja Recuerda, no es solo para ti, ¿ok? Otros miros Biologías Un poco de gente Pueden su comida ahí Y no quiero tener que llamar por más Dice que tengo que buscar Semillas Semillas Prunes es como piezas de fruta Como la función de marihuana Me ha dicho que tengo que buscar Como 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 Dos semanas Tú me llamaste Estaba dormido Y escuché el nombre de Jules Pensé que sonaba Demasiadulta Y después Yo solo voy a spoilinglo No me preocupes de hacerlo No me preocupes de hacerlo ¿Qué? ¿Sabes? Cuando se trata de ella ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué? 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 Sexy como los demonios Estuvimos de mi novio como a 5 años Estuvimos trabajando... Ah, tengo que hacer rápido El hermano de Javier se mató trabajando en Gillette Y... por algún motivo... No vine a casa Javier dijo que era bien, ir a la funeral, cuidar de su mamá, etc. Sería fácil solo Cuando volvió, me dejó. Víjame aquí, lloré y... Me dijo a mi hermana que le mató a nuestra vecindad Así... Víjame aquí con un corazón rompido como tú He pensado que me has dicho mucho sobre tú Así que... Ves, hay algo sobre mí Nosotros nos matamos Eh... no hay ninguna columna de... De humo, ¿no? Os he resumido mucho la conversación porque no me apetece recordar sinceramente lo que ha dicho Porque hay muchas palabras técnicas, pero bueno, se sobreentiende Habla sobre su vida, sobre por qué coge el trabajo Y por qué se escuchan ruidos de mierda por ahí Bueno, creo que es hora de abrir el mapa Hike north to retrieve Vale, cam... Hike es... eh... Hace una caminata hacia el norte para... Encontrar... Suplis Suplis drop Vale Y la brújula marca... Vale, vamos por el buen camino Vale... Vale... Me gusta... Espero que las... Las traducciones... Eh... os estallan... Yendo bien Os estallan... Os estallan... Os estallan ahí en la cabeza No, no... Os... Estén yendo bien Vale... Disculpad la... La falta de... O la... La incoherencia de la frase en sí Os estén yendo bien para entender un poquito la historia Y si no es así Si me equivoco en algo Pues decídmelo Ya sabéis que sois libres de hacerlo Bueno, he tomado fotos del campamento antes Y... Por lo visto han reportado antes Que... Que no os lo he... No os lo he comentado tampoco Que dos chicas Y les han puesto nombre Han sido... Pues... Eh... Reportadas a la policía Porque... Eh... Se han perdido básicamente Y que yo he sido el único tipo Cuando estaba viendo el... El sunset El... La puesta de sol Eh... Es que es cuando nos ha hablado de Elia Que fui el único que las vio con vida El último que las vio con vida Entonces... Mmm... Mmm... Sospecho que... A ver... Vamos a hacer un adelanto Y no... Y no me gusta hacer adelantos Esta es la cuerda que se rompió al principio de todo No puedes calarla, evidentemente O si... Si puedes calarla Oh, hay otra ahí Vale, vamos a ver Que nos conviene más Por donde ir Puede ir por... Vale, si voy para allá No me conviene Tengo que ir por aquí Vale... Eh... Sospecho que... Esto... Todo esto está relacionado con la mente de... De Henry De alguna forma u otra Eh... Va a pasar algo Que nos va a dejar desconcertados ¿No? ¿No? Hay unas cuerdas Esas cuerdas son las que se rompieron Cuando intenté bajar haciendo rappel Puede ser En el primer capítulo Sí, yo creo que sí Pero bueno Vale, vamos a caminar hacia el norte Buscando estos suministros Vale... Decidiendo si se ve bien Si os gusta como se ve Eh... Si no pues... Puedo bajar la resolución Y que no se vean los golpes De todas formas tengo que hablar con el chico este Y comunicarle los bugs que estoy viendo Que son que por ejemplo Cuando entre cambio de conversación y conversación De... Delia y... Y... Henry o... En otro caso que habla Julia Que no sé si era Jules O... O era Delia Como... Como ha dicho que... Dice... Me llamaste Jules el otro día Delia... Delia... No sé si... Le traiciono su consciente Vale... Estamos caminando hacia el norte Eh... Tengo que decirle eso al... Al diseñador Porque... Me parece que... Bueno... Es un pequeñito bug Que seguramente solucionen Uff... Que bien se ve todo Mola... Vale... Ahí hay una... No lo he visto la verdad Ha dicho que le deje... Algunas cosas a la... A la otra gente que está por aquí Como los biólogos Y... Otra gente que... Pues que abunda en el bosque Así que... Pues no vamos a ser avariciosos Suplice... Suplice... For... To... Esto es para otras personas Y para otras personas Si lo cojo... ¿Qué pasa? Si lo cojo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Final del día... Final del día... Eh... Report... Hidden home... Vale... Mospic... Este no lo voy a coger... Ya tenemos... Vale... Yo creo que vamos a ir dejando el capítulo por aquí... Vale... Ya hemos hecho suficiente... Y... No me gusta cómo está corta el mapa... Sinceramente... Es algo que... No me gusta... Pero bueno... Vamos a ver qué pasa cuando acaba el día... Eh... Tengo todo lo que necesito... Y no quiero salir de aquí... Solo tú, ¿verdad? ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que soy? La... 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 Eh... Sí... Porque... Recuerda... Es para más... Para más gente... Tenía hambre... Entonces lo hiciste... Eh... Ahí got to go... Me tengo que ir... Hostia... Yo creo que el salsio empezará dentro de poco... No creo que los días avancen tal cual... A ver... Bueno... Dice que le ponga... Eh... Entonces... No hay ideas, ¿eh? Eh... ¿Delilah es un buen nombre? No... No... Estúpido... Estaba... Estaba bromeando... No, no lo estabas... No, no lo estabas... No lo estabas... No lo estabas... Pero no... No podrías llamarlo... Delilah Fire... ¿Qué tal mi nombre? Jun... 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 Jun Fire... Me gusta... Vale... De Jun Fire se llama... Vamos a dejarlo por aquí... Y... Um... ¿Sabes lo que mi favorita que hacer es? ¿Qué es eso? Me gusta... Me gusta tomar una botella... De cualquier cosa que tengo en la mano... Y... Plungarlo profundo... En el agua... Y dejarlo tranquilo en el día... Todo el día... Y luego... Una noche como la noche... Cuando es tan desgraciadamente caliente... Tengo algo agradable y divertido... Lo he aprendido de mi hermana... En Santa Fe... Lo haría de hacer con una botella de tequila... cerca de su casa... Y hacer margaritas del tamaño de tu cabeza... ¿Te gustarías ahí? Estoy seguro... Suena bastante bien... Es... ¿Estás mirando el fuego? Sí... Sí... Me gusta cómo se ve en la noche... Durante el día... Me gusta cómo se ve... Por la noche... El día solo se ve humo... Pero por la noche... Se ve todo... Todo iluminado... Vale... Estoy... Me encanta que estés aquí... Me también... Bien... Yo también... No hablo con los otros guardabosques... Tanto como tú... No hablo con los otros guardabosques... Tanto como tú... No es lo mismo... No es lo mismo... Probablemente ha sido un tiempo... Desde que... Te conectaste con alguien... Como que nos hemos... Es como si... Hubiera conectado contigo... Puede que suene... Fuerte... Pero es... Muy bueno... Eh... Deseo que estés... Que estuvieras aquí... Te deseo a ti también... Podríamos sentarnos fuera... Podríamos hablar... Podríamos hablar... Con estas radios... Podríamos... Podríamos... Ehm... Tú sabes... ¿Qué podríamos hacer? Vamos a ver... Bueno... Dímelo tú... Dios... Joder... No se acaba nunca... Ok... No puedo pausarlo nunca... Ok... Ah... Acabando... ¿Estás pescando con licencia? Es sólo un pez... Y es sólo para comer... Tal vez... No deberías escoger... Muchos más... No deberías escoger... Muchos más... ¡Ahora sí me!... Vale... Es pro... Es un nefenismo... ¿Problemos? ABRACE SONSE IMPORTANTE... ¡ittinco! ¡Callum morta... Tipo... Como... Por aquí, vale, vamos a hacer un guardado rápido Bueno, han pasado muchísimas cosas Y bastante interesantes Llevo una caña de pescar No, la quiero Es mía Puta wey, la vamos a guardar Vamos a dejarlo por aquí en medio del bosque Han pasado muchísimas cosas Delaila se nos ha abierto De corazón, nos ha explicado Pues su vida, ha dicho Nos ha contado muchas cosas que le gustaría Estar haciendo, que tenía un novia Que se llama Javier Creo que era Lo dice muy españolizado Y que Y poco más, vale, hemos visto el primer fuego Que le hemos puesto de nombre June Fire En honor a Junio, supongo Y poco más Estamos en el día 76 No sé cuánto puede durar el juego Vale, en el siguiente capítulo os lo diré Si me contesta el diseñador El chico este Y a ver qué tal Porque me gustaría que me dijera Pues dura entre 10, 15 horas 20 horas 80 horas Y nada A ver qué saco en claro cuando hable con él Un saludo chicos Y espero que os haya gustado el vídeo Si os gusta el vídeo Like, favoritos, comentar Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!